Se quita con este tema quienes se van a superar así, ¡vamos! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito En el estilo de la vida Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!